La historia que hoy tenemos es una historia maravillosa. Le ocurre a un hombre colombiano de profesión abogado, una persona que ejerce el derecho, que es un abogado reconocido, un abogado destacado, una persona que vive una experiencia que es realmente transformadora y que nos ha abierto las puertas de su corazón, de su mente, para conocer esa experiencia que seguramente va a ser transformadora para muchos de nosotros. Apreciado Jaime, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por darnos la oportunidad de conocer eso que usted vivió, que le transformó su vida y que hoy permite, a través de ese valor que usted se ha dado de querer compartirlo, pues llegar a la vida de muchas personas más. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues yo lo primero que les voy a comentar es algo que yo viví personalmente, que pues no es de la imaginación, sino es algo totalmente real, que yo como abogado que soy, doy fe de lo que yo viví y de la experiencia tan bella que tuve. Básicamente estaba yo, arranqué en junio, aquí en el Tolima son las fiestas del San Juan. En esa época estaba yo como con un dengue, con unas fiebres altas y los hospitales estaban en la ciudad de Ibagué llenos de COVID. Entonces me fui a tratar de ingresar porque la fiebre era tan alta que ya me daban mareos y me sentía mal. Ya venía yo con dos días maluco, entonces me fui para todas las clínicas y hospitales a tratar de ingresar, pero no había COVID. Entonces me tocó acudir a un familiar, un pariente. Lo llamé y le dije, me siento mal, si por favor me atienden. Me dijo, si usted tiene COVID, pues yo creo que no tengo COVID, porque los síntomas que tengo sí son fiebre, pero no tengo los síntomas reales del COVID. Entonces, no, véngase para el hospital. Entonces me dijo, véngase para el hospital Federico Lleras. Entonces me hicieron el ingreso al hospital y entonces me recibieron en el hospital Federico Lleras de la ciudad de Ibagué. Y eso fue como a mediados, como para el 18, 17, 19 de junio del año pasado. Entonces ingresé a los hospitales y ahí inmediatamente me llevaron. Quedé yo enfrente del pabellón de los que tenían COVID. Entonces ahí me consiguió una camilla gracias a la familia, a los buenos oficios por parte mía con los conocidos. Entonces me colaboraron en el tema y entonces ahí quedé yo. Ya en ese estado, pues me atendieron, me dieron los medicamentos. Por fortuna los médicos que me atendieron también son conocidos. Grandes amigos de toda la vida, hasta un familiar mío. Y otro también, el doctor Monroy, que me atendió lo más de bien. Todos muy queridos. Entonces esa noche me sentí yo muy mal. Yo creo que perdí el conocimiento porque yo quedé de un momento a otro, quedé dormido. Pero cuando me sentí que quedé dormido de un momento a otro, desperté. Y desperté, pero desperté. No desperté en otro sitio, desperté en mi apartamento. Y desperté en el apartamento y viendo a mi niña llorando. Y me la acerqué y traté de abrazarla y ella lloraba. Lloraba, gritaba que mi papito no se va a morir, que está enfermo, que está hospitalizado. Entonces, cuando me la arrimó, porque en el apartamento yo tengo unos gatos, los gaticos. Entonces me la arrimaba a los gatos y trataba, yo de saludarle, ponerle la mano. Yo decía, pero qué carajo, qué es esto que yo no lo siento. Y los gatos apenas se me arrimaban y se separaban y saltaban chispas entre los gatos. Y maullaban y estaban todos inquietos y nerviosos. Y yo me la acercaba a la niña para calmarla y no la podía calmar. Ella estaba llorando inconsolablemente. Y decía, mi papito, mi mamita. Bueno, de un momento a otro. Entonces, yo me di cuenta que verdaderamente, pues, parecía que estuviera en espíritu porque no estaba, estaba fuera de mi cuerpo. Porque yo no me veía por ningún lado. Y además, no lo veían. O sea, usted estaba ahí al lado de su esposa. Pero yo trataba de saludarlos, ellos no me veían a mí. Entonces dije, ¿qué pasa acá? Entonces, esa fue la primera reacción. Y los gatos también brincaban y pasaban del lado y no me tocaban. Entonces, solamente veían chispas y todos, y todos a, todos confundidos. Bueno, de un momento a otro, entonces, en frente mío, me senté yo en la sala del apartamento y me colocaron una pantalla de televisión. Entonces, en esa pantalla de televisión comenzó a pasar la vida mía. Y de un momento a otro, comenzaron a ver lo que ocurría en el apartamento con la señora mía y con mi hija. Entonces, mira a su señora, entonces vea cómo es su señora. ¿Alguien le hablaba a Jaime? Yo sentía que alguien me hablaba en la mente. Alguien me decía, vas a ver una cantidad de cuadros en su casa y usted cree que su mujer no hace mucho, pero hace grandes cosas porque es la que está pendiente de su hija y está pendiente de usted y está pendiente de todo el apartamento. Entonces, me puso, entonces me pusieron el día a día de ella, ahí en televisión. Y después me pasaron en vivo lo que ella hacía. Entonces, me pasaron el video, yo viendo qué hacía cuando se levantaba, qué hacía, qué barría, qué trapeaba, qué lavaba, qué, bueno, en fin, hacía todos los quehaceres de la casa y cómo se colocaba con la niña a estudiar, porque eso, la enseñanza era siempre complicada, porque como es el inglés y ella no lo maneja muy bien, entonces siempre se le dificultaba. Entonces, empecé yo a decir, porque pues a veces yo cometí arreos con ella y le decía, no, es que el que trabaja aquí soy yo. Entonces, le depreciaba el trabajo que ella hacía en la casa, no lo sabía realmente, que eso era tan duro. No lo estaba valorando, sí. No lo estaba valorando. Entonces, me dijo, entonces me dijeron otra vez en la mente, si ves la gran persona que usted tiene en su casa, yo le decía, sí, ya caí en cuenta. Entonces, me desgarré en lágrimas y entonces me dijeron, ¿ya se dio cuenta dónde estás? Le dije, no, no me he dado cuenta, pero yo sé que ya no estoy donde debo estar, le digo así. Entonces, entonces me dijeron, ¿y usted qué opina? ¿Cómo quiere las cosas? ¿Va a cambiar? Yo sentí que me hablaba y me decían que sí va a cambiar. Entonces, le dije, no, pues yo simplemente lo que tengo que decir es que me desgarraron las lágrimas, empecé yo a llorar y a llorar y a llorar y a pedir perdón. Entonces, pero un perdón que en mi vida y una energía que yo nunca había sentido y pedí el perdón de corazón, yo sentí que el perdón se me dio. Entonces, de un momento a otro ya, de ahí ya salí. Entonces, me colocaron, miré por la ventana, entonces miré por la ventana cuando vi pasar el corteo fúnero mío. Entonces, miré el corteo fúnero mío, entonces vi los carros de mis amigos y despidiéndome. Entonces, luego de ahí me trasladaron también en pantalla a ver en el Palacio de Justicia los carteles míos de que había fallecido, invitando a las sequías mías. Y me dejaba la casualidad que en ese momento también otro compañero de la universidad había fallecido y también estaban los carteles de él. Y todo coincidió que en ese momento estábamos los dos. Entonces, en el Facebook, en el WhatsApp mío, eran todos los compañeros preguntándome Jaime, ¿qué le pasa? Me preguntan a mí los compañeros por el otro compañero, que si era verdad que había fallecido. Y luego, ¿a usted qué le pasa? Que usted no contesta. ¿Cómo así? ¿Por qué no nos colabora? Entonces, estaba yo, pues, en ese momento, para mí que ya no estaba en este plan. Entonces, yo en los carteles me vi perfecto. Aquí el periódico se llama Nuevo Día y yo vi perfecto en el Nuevo Día el cartel mío donde aparecía que había fallecido. Entonces, en la mente me decían, hijo, ¿ya te diste cuenta que ya no estás? Pues sí, yo lo único que le pido es que lo que yo pedía llorando y ya todo arrepentido era que me dejaran un tiempo más para poder estar con mi hija y poderla sacar adelante porque ella quedaba solita. Entonces, y no solamente eso, que también me mostraban de que lo más probable es que en poco tiempo también la mamá la dejara sola. Entonces, que podía quedar en manos del tío. Entonces, yo, pues, todo me lo mostraron. Entonces, me decían, ¿usted quiere esto? ¿Usted quiere aquello? O sea, todo lo veía, Jaime, en imágenes. Todo lo veía. Estaban apareciendo. En diferentes planos. ¿Vaya cuenta como una pantalla de televisión? Me mostraban todo. Yo veía las cosas. Entonces, yo vi mi entierro, vi los asistentes al entierro, vi a los compañeros, vi al otro compañero que falleció también. Y si ese falleció realmente y no volvió a este plano, porque era un funcionario del Palacio de Justicia, en esa misma época, en esos mismos días, él también falleció. Yo pregunté si había fallecido, que yo lo vi. Entonces, también coincidió con eso. Entonces, ya de ahí, ya de ahí, entonces, regresé yo otra vez al hospital. Entonces, ya salí de la casa y regresé al hospital. Cuando yo regreso al hospital, regresé, pero por la parte externa del hospital. Y en la parte externa, me senté yo en la parte externa del hospital, sentado, y empecé a mirar cuando dije, miércoles, yo no estoy en la misma ciudad. Esto es otra ciudad. Pero veía el hospital igual, pero ya los carros eran menos, el tránsito menos. ¿Por qué yo reconocí? Porque en Ibagué, las montañas son un poquito, están marcadas por erosión, pero son verdes. Pero es que el color verde de esas montañas, las montañas eran divinas, espectacularmente, todas verdes, verdes, verdes. Y miro para el cielo, y cuando empiezo yo a mirar el cielo, cuando veo la imagen de nuestro señor, como el corcobado de Rio de Janeiro. Así parecido, pero en el cielo todo así, espectacular. Entonces yo dije, pero qué belleza. Y también comenzaba a ver como si fueran ángeles en el cielo. Entonces, de un momento a otro, bueno, ya bajé, ya me di cuenta, bueno, ya estoy en otro plano. Bueno, ya me di cuenta, ya sé que ya no estaba en el plano mío con mi familia y con mi hija, con mis hijos. Entonces, me senté ya como, estaba como aburrido, como triste. Cuando de un momento a otro, me empezaron a desfilar enfrente de mí o personas, todas con tapabocas. Y me empezaban a hablar como silbidos. Pero estos silbidos, como al apartamento, nosotros le tenemos agüita a los colibrís. Entonces, en el mismo, los colibrís llegan por la mañana silbando. Y en el mismo sonido que tienen los colibrís. Entonces, ese sonido también lo escuchaba perfectamente y luego se convertía en palabras. Entonces, me llegaban los silbidos y luego yo, los silbidos me los convertían en palabras. Entonces, el idioma de los colibrís sí es perfectamente, en ese plano, en los que mandaban la parada eran los colibrís. Eso sí me acuerdo perfectamente. Entonces, me pasaron por enfrente mío las personas y entonces me decían en la mente, usted no reconoce a fulanito tal, no, no reconoce a esa persona. Entonces, yo le decía, no. Luego, luego, cuando empiezo yo a ver, cuando el desfile, parecían familiares. Dice, no le parecen a usted como familiares, las personas que están desfileando de frente. Pues es que si no le quitan el tapabocas, yo no. Bueno, entonces de un momento a otro, después de ese desfile, después de ver el cielo, después de ver la ciudad que estaba en otro lado, entonces de un momento a otro, se me desapareció esa imagen y llegué otra vez al hospital en la cama, en la cama acostado. Entonces, llegué al acostado cuando al lado de la cama empezaban a reinchar como un caballo, decían, y a reírse. Entonces, el que hacía así en vida era un familiar mío que en vida le, nosotros cariñosamente le decíamos Pepito. Entonces, yo empezaba a decirle que no molestara. Cuando de pronto yo comencé a ver, pasaba por enfrente de mí la tía mía que también había fallecido y luego vi a otros familiares que también habían fallecido. Entonces, me decían, una voz me decía, Jaime, ahí ves una puerta, esta noche vamos a celebrar el regreso a este plano de usted. Vamos a hacerle una fiesta. Jaime, eso estaba aconteciendo ya en el hospital. En el hospital, sí. Usted entra, vuelve a su cuerpo. Pero vuelve a mi cuerpo, pues yo sé que estoy en mi cuerpo, pero yo lo que estoy viendo, las personas que están al lado mío se regulaban de mí y otros decían, llegó el hijo de Norita. ¿El hijo de Norita? Llegó el hijo de Norita. Así se llama mi mamá. Entonces, llegó el hijo de Norita. Ya está con nosotros. Entonces, se reían. Y bienvenido, que esta noche le tenemos la fiesta y vamos a pasarla rico. Vamos a darle la bienvenida. Y usted pasa esa puerta y ya, olvídese que ya no regresa al otro plano. Eso fue lo que me decían ellos. Entonces, pasaban, todos me desfilaban enfrente mío con tapabocas y se reían. Y el tío, que era el esposo de mi tía, se burlaba de mí. Y hacía igualito, como a mí me gustaba y me saboteaba y me decía de chistes y me hacía reír. Y estaba de cuenta que estaba con ellos. Pero sí, no tenía la menor duda que estaban al lado mío. Y también vi a otra tía que vio conmigo que ya estaba en el otro plano y perfectamente la reconocí. Y ella también me reconoció. Y me miraba. Y bueno, ahí nos vimos. Y eso fue lo que aconteció en ese momento. Ya de un momento a otro. Entonces, le dije, bueno, usted quiere pasar esa puerta para esta noche, irse a la fiesta con nosotros y quedarse ya definitivamente acá. O si usted quiere, usted sabe que usted tiene el libre albedrío. O sea, usted puede. ¿Qué le va a pedir al padre? Si usted quiere quedarse o quiere volver. ¿Quién le hablaba, Jaime, en ese momento? En la conciencia, me decían eso. Ok, usted escuchaba con claridad. Escuchaba eso. Clarito, me decían. ¿Usted quiere quedarse o quiere volver? Yo dije, no, yo quiero volver porque yo no puedo dar a mi hija. Mi hija está muy pequeña. Yo quiero sacarla adelante. Que sea, tener ya saber que mi hija está... Todos los hijos los he sacado adelante. Solamente falta la pequeñita. Pues, dejarla solita me daba mucha tristeza. Entonces, yo le dije, debe que sí, que yo no quería asistir a la fiesta. Que yo no quería pasar esa puerta. Y que me dieran una oportunidad nuevamente para poder estar nuevamente en el plano anterior. Entonces, me dijeron, con su actitud se la ha ganado. Eso me dijeron. Se la gané. Entonces, después de esa actitud, inmediatamente me sacaron en la camilla y me llevaron a un sitio. Haga de cuenta, yo sentía la camilla acostado y me bajaron. Yo sentía que iba como entre las nubes y en algo oscuro. Pero eso yo sentía que como si fuera una montaña rusa. O sea, me bajaron para arriba, para abajo. Me daban vueltas. Yo decía, pero este edificio tan grande es un monstruo de grande. hasta que llegué a unos aparatos, me colocaron como un escáner, una cosa redonda, grande. Me colocaron ahí y me empezaron a hacer tratamiento, por más aparatos que yo nunca he visto en mi vida. Ni los conozco. Entonces, me comenzaron a hacer un tratamiento y lo que sí me acuerdo bien era que cuando me estaba acostado en la cama ya no me podía acostar porque algo en la espalda me molestaba. Entonces, yo sentía como algo en la espalda. Estaba como cambiando y en los pies también. Sentía yo que me estaba transformando, haciendo algo. Entonces, después me sacaron a un lado, me dejaron un buen tiempo ahí. Me decía, no se vaya a mover porque si usted se mueve, se cae. Y me colocaron como una camilla que me acuerdo perfectamente de las camillas que se juntaban bien como si tuvieran unas puertas, pero las cerraban porque si abrían las puertas me podía caer. Entonces, yo me sentía que estaba flotando, que me tenían como amarrado. Entonces, me decía, es que eso es para poderlo estabilizar para que no se vaya a caer ni se vaya a mover. Me decía la enfermera que me estaba teniendo. Entonces, volvieron. O sea, usted estaba en un hospital en otra dimensión con equipos que no reconocía, pero viviendo un proceso de sanación que... Exacto. Yo no sabía qué era. Y aquí me pasó. Bueno, eso fue lo que me sucedió, lo que me aconteció. Entonces, ahí estuve y luego me metieron unos aparatos y luego los aparatos me dejaron afuera y luego aparecí yo como si estuviera en Nueva York, debajo del metro. Unas cosas todas raras y luego, pum, me sacaban otra vez y volvían y me metían en otro lado, pero estaba en el mismo hospital, pero en otro sitio. Pero es que de un lado a otro, entonces me pasaba, no le iba a dar miedo, que es un túnel. Pasaba yo como un túnel y unos vacíos y sentía como si estuviera en una montaña rosa. Luego llegaba a otro sitio y así fue como se me fue. Ya comencé a sentir el cuerpo. Entonces ya comencé yo a sentir el cuerpo y ya comencé. Ya fue como... Ya comencé a abrir los ojos, pero en eso ya pasó buen tiempo. Cuando yo recuperé, pues siempre duré como cinco o seis días en el hospital. Pero cuando yo volví, entonces ya me contaron de que los amigos de que habían dado las noticias de que yo había fallecido y habían dado la noticia de que estaba yo muerto. Y fuera de eso me fui a mirar en el chat, en el celular mío, dándome... Pensaban que era mi papá porque mi papá se llama lo mismo que yo. Entonces pensaban que era él y resulta que el que supuestamente había fallecido yo. Entonces, claro, esa es la historia mía. No, es impresionante, Jaime. Una pregunta que quiero hacerle. Clínicamente, los médicos dictaminaron Jaime Leguizamón falleció. Pues clínicamente sacaron la noticia en la emisora. Un periodista dijo que había fallecido y eso, por todo igual que todo el mundo... Hoy en día me encuentro personas en la calle que me dicen que hubo... Siento mucho el de su papá. Todavía me dicen en la calle y mi papá y yo también. Entonces, es porque la noticia... Pero hubo algo, Jaime, que generó la noticia y es que tal vez hubo pérdida de signos vitales. Claro, ¿por qué? Porque la noticia la sacaron fue por eso, porque no tenía signos vitales y además un periodista reconocido aquí en la ciudad. Ellos hacen su seguimiento en los hospitales y entonces él dio la noticia y dijo exactamente con nombre propio y todo que había fallecido, pero como mi papá llamó igual entonces pensaron que era mi papá y resulta que los clientes míos como en esos días tenía diligencia entonces me llamaban mis clientes entonces ya comenzaron a decir Jaime, no se nos vaya, Jaime, estamos preocupados entonces todo el mundo preocupado hasta que me recuperé y fue que me contaron de que efectivamente me han dado por muerto. Claro, Jaime, una pregunta que creo yo que muchas personas se pueden estar haciendo porque en este momento lo están viendo miles de personas en el mundo entero yo le reitero mi reconocimiento porque usted es un abogado exitoso usted es una persona reconocida en su región un hombre que tiene toda la formación académica y vive una experiencia como esta que indudablemente es transformadora su vida luego de esto ¿en qué ha cambiado? ¿qué ha sentido de una experiencia porque cuando hablamos del derecho estamos hablando de la evidencia estamos hablando que es fundamental dentro del derecho la prueba y usted vive una experiencia completamente espiritual ¿cómo interpreta eso? Lo que le puedo contar le perdí el miedo de la muerte porque yo le tenía miedo pánico fallecer o veía la muerte de otra forma no, ya me di cuenta que la muerte simplemente es un paso a otro plano donde el espíritu uno sigue teniendo experiencias pero en otro plano esa es la realidad que nosotros estamos en un tránsito aquí es un cuerpo el que tiene uno pero el espíritu el alma como uno le dice ella sigue sigue y sigue en otro plano en otra dimensión porque la realidad yo estuve en otra dimensión otra dimensión similar a la de acá pero totalmente muy bella un mundo espectacular el cielo era azul divino los ángeles que yo vi no, eso no tiene como uno describirlo eso es espectacular pues tan es así que me están dando ganas de quedarme pero lo único que me empujó fue la hija porque yo la pensé en mi hija y mi hija no la dejó mi hija tan chiquita como la sola si no fuera por eso ya mi hija le estaba dando esta entrevista totalmente eso es no, y ha cambiado claro porque ya entendí por ejemplo hace poco falleció un familiar estuve yo en el en la desequia de él y resulta que la colocaron colocaron la ofrenda floral y estaba el nombre mío en la ofrenda floral porque era mi tío y cuando yo llegué y encuentro la ofrenda floral y el atado y el nombre mío de abajo me vi yo metido dentro del atado entonces yo ya les dije a ellos vean no se preocupen yo estuve yo viví tal cosa esto es un tránsito entonces a los familiares a todos les conté y los calmaba y le decían no se pongan tristes mi tío se fue a otro plano y yo allá vi a otros familiares míos ellos también después nos vamos a ver con ellos entonces le di la tranquilidad y todos todos quedaron contentos y así me dieron loco porque la verdad la verdad pues pueden decir que que yo estaba sufriendo delirio entre mí quien sabe qué pero es una evidencia que la doy porque para mí es absolutamente real y la guardo en la mente como si la estuviera viviendo ahorita lo que estoy haciendo es contándole textualmente lo que la experiencia que yo viví Jaime cuando usted sale en la primera experiencia vámonos a vivir esos momentos usted llega a su casa están los gatos usted ve a su hija ve a su esposa la niña llorando luego de la experiencia usted corrobora con ella lo sucedido usted habla con su esposa y le dice es que yo estuve ahí yo vi esto y esto ella le da alguna señal ella se puso nerviosa cuando yo le conté eso claro puso nerviosa y me dijo no 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 usted está enloqueciendo entonces mejor mejor ni me cuente entonces cuando yo viendo yo las vi y sobre todo vi la niña y la niña y le dije mamita usted lloró harto cuando yo no estaba uy papá yo no dormía ¿cuánto años tiene ella? ahorita tiene 10 añitos el año pasado tenía 9 9 años ya una niña supremamente consciente donde cuando usted habla con ella claro ella sí le corrobora lo que usted le está oye no papá yo estaba en la casa llorando cuando estaba cuando hasta con los gaticos solos porque mi mamá salía pues para ir al hospital a estar contigo y yo a veces me la pasaba sola entonces ella me corroboró exactamente y me dijo no los gatos estuvieron muy nerviosos y eso brincaja por un lado nunca han estado así me dijo eso ella yo me imagino Jaime el momento porque cuando usted lo narraba que lo contaba y yo estaba aquí con toda la atención puesta yo me imaginaba esa pantalla en la sala de su casa donde va pasando todas las escenas de su vida y uno empieza a darse cuenta ¿no? y viene la confrontación entre el darme cuenta y mi sentimiento tiene que haber sido un momento de mucho shock interior cuando usted empieza a verse y a reconocer algunas cosas que seguramente lo llevan a tener un nivel de conciencia diferente no, total y no solamente eso cuando yo ya regresé ya me dieron de alta en el hospital lo primero que yo hice fue comenzar a buscar libros sobre el SM total exacto y no solamente también encontré con su programa y también me encontré otras cosas que estuve leyendo y compré hasta libros entonces la mujer me dijo ¿usted qué les está volviendo loco? ¿está buscando libros después de esta vida? y entonces yo le conté no es que yo ya viví eso yo no estoy loco entonces me dijo bueno entonces me dijo bueno quédese así con esa información déjela para usted no me dio nada más claro claro porque hay amor y es que no es fácil Jaime cuando esto sucedía mire hoy estamos viviendo un tiempo donde y yo vuelvo y le reitero le agradezco mucho que usted nos comparta porque tengo al frente una persona con una formación intelectual académica y un reconocimiento profesional de éxito y se atreve a contar esta experiencia hace 30 años cuando lo contaban la gente uno no se atrevía y el que lo contaba terminaba en un hospital psiquiátrico sí es más yo estuve después me tocó ir al psiquiatra porque la mujer decía usted tiene que ir al psiquiatra y bueno vamos no tengo ningún problema pero a la psiquiatra no le conté nada no porque yo no le conté nada no es para qué yo simplemente que me haga el tratamiento que tiene y a mis adentros decía yo que empezar con la doctora porque yo no le estoy contando la verdad de lo que yo viví y las cosas que son entonces simplemente lo que decía era la fiebre y todo eso pues pensaba que me iba a dar yo en mi interior estaba enterito porque yo estaba consciente de todo tenía conocimiento y estaba un poco acelerado pero el acelerado era por el desespero de que conocí la realidad entonces en ese momento lo que yo tenía en mi mente era buscar más personas que habían vivido la misma experiencia y con los testimonios tanto en YouTube como en los libros entonces ya quedé yo tranquilo y ya quedé yo más calmado y me di cuenta que efectivamente había vivido una experiencia una SM cercana a la muerte Jaime cuando se está viviendo esa experiencia que usted es un afortunado yo lo veo de esa manera porque hoy comprende lo que es realmente la vida y comprende realmente quién es Jaime porque vive esa experiencia usted lo ha reiterado lo ha dicho hoy lo material para mí es secundario y entiendo cuál es el propósito de vida ¿se siente una persona afortunada de haber vivido esta experiencia? claro porque realmente me la dejaron vivir fue por algo para cambiar y transformarme para que mire no sólo lo material y no solamente piense es que es adquirir cosas y llenarse uno de lujos y de cosas pero la realidad no es esa eso no lo llena a uno uno tiene que buscar lo espiritual eso sí lo llena y no solamente eso que se da a uno cuenta que uno regresa y cuando regresa se va a encontrar otra vez con toda su familia y con todas las personas que usted ha conocido pero la realidad cuando yo recé no había una sola persona que no fuera de la familia que yo no haya visto todos eran familiares y los que no había conocido porque había muerto antes que yo incluso era de naciera había un tío una hermana de mi mamá que lo reconocí porque tenía las era de la aviación y aparecía lo colocaban a desvirar con las prendas militares y yo reconocí que era de la aviación y yo a mí me va le pregunté usted tenía un hermano que tenía unas prendas como café con las insignias acá de piloto pues sí mi hermano era era militar ese no lo conocía y ese yo lo vi eso lo vi sino una tía que vivió con nosotros en la casa a esa también la vi pero lo que más lo que más me pegó duro fue cuando pues ya me vi lo que le podía pasar en el futuro a la aviación no estando yo porque pues que quedaba solita entonces eso fue lo que porque la verdad en un momento dado sí pensé no voy a regresar ¿por qué pensó en no regresar? ¿qué estaba experimentando y viviendo como para llegar a ese momento y decir me quiero quedar? ¿me quiero quedar? no por la belleza por todo lo que vi por el espectáculo que estaba viendo y por la tranquilidad y la paz y por el el otro plano eso es un espectáculo se siente la luz el el cielo el es decir ahí se ve la totalidad de la espiritualidad como cambia la paz la tranquilidad la se llena uno de de una cantidad de de espiritualidad que que se siente uno lleno que no le hace falta nada que que está respirando uno no es que me sentía un agradable me sentía lleno me sentía feliz todo lo único que me cambió fue el recordar a mi hija no más porque el resto no la verdad ya le perdí el temor a la muerte ya sé que que es eso total pues Jaime muchísimas gracias yo estoy aquí encantado de escucharlo porque el testimonio viene de una persona que tiene el respeto y la admiración de muchas personas una persona muy reconocida en su región una persona respetada en su región y vive una experiencia tan bonita como esta yo creo que son de las experiencias que no solamente transforman la vida de quien la vive sino transforma la vida de todas aquellas personas que están alrededor así al principio no lo entiendan así al principio puedan cuestionar pero cuando van experimentando esos cambios de vida se van dando cuenta que algo realmente valioso y maravilloso sucedió en la vida de Jaime no eso es cierto y se da uno cuenta no solamente eso que ya siente uno las cosas y uno siente la energía y se llena uno de más paz de más tranquilidad y está uno buscando eso permanentemente y ya ve uno los problemas no los mira de uno sino de solucionarlos de sacarlos adelante y ya no se preocupa uno por tantas cosas que son del día a día de lo material sino sabe uno que no va a tener problemas que tranquilo entonces a veces a veces comienzan los problemas y las cosas entonces yo me calmo y pienso y recuerdo y recuerdo y enseguida todo fluye todo cambia todo mejora todo eso es la paz la tranquilidad y me acuerdo y no pues tengo que disfrutar y tengo que porque es de todas maneras hay una cosa ahí que en mi fondo pues no quería como apartir me dieron un plazo en el tiempo entonces yo tengo un plazo en el tiempo la dicha no fue total entonces hay un plazo en el tiempo que que eso sí de todas maneras usted sabe que los plazos son llegan pero hay algo bonito también porque mire yo un día lo decía de manera respetuosa y hago la aclaración para que nadie lo vaya a interpretar mal yo decía que Dios se equivocó entonces alguien me decía ¿por qué? yo le decía porque mire nosotros tenemos una fecha de nacimiento pero no tenemos fecha de vencimiento entonces como nosotros no sabemos nunca o no lo tenemos muy presente porque creemos que la experiencia de la trascendencia o de la muerte como queramos llamarlo lo viven otros pero uno no uno va dejando aplazado en su vida cosas que realmente son valiosas e importantes pero si a uno le han dado una segunda oportunidad independientemente del tiempo que sea luego de vivir esta experiencia la vida se vive completamente distinta totalmente ya piensa eso es más se vuelve una amante y la naturaleza total el cambio ha sido absoluto ya no le parece uno ya hasta las hormigas las respeto todo la vida ya es un eso ya me da siento una hormiga pasa al lado mío ya no antes era aplastarla no ya el respeto absoluto por la naturaleza por los animales yo no a mí no me gustaban los animales ahora me encantan yo no era amante en la casa llegaron los gatos pero porque la señora me los impuso porque yo hubiera querido y resulta que ahora eso es lo más lindo que tengo yo y eso es un amor con esos gatos hago meditación y se me encaraman me desestresan me colocan me hacen por detrás con las uñas así me limpian llego yo me limpio lo despertó un nivel de conciencia donde empezó a ver todo con una belleza que nunca había visto exacto es más me le acerco a otros animales antes me daba temor y resulta que ya como que te cambié la energía y cambiaron las cosas y ya ni me ladran ni nada entonces ya soy como más con los animales ya más más afín más cercano más afín exacto ya se comienza uno como a saber que somos todos de la misma naturaleza todos hermanos de todos entonces eso es una una grandeza muy grande que adquirí maravilloso pues Jaime muchísimas gracias muchas gracias por su testimonio gracias por compartirlo y la verdad de corazón lo felicito porque indudablemente lo que usted nos ha compartido ahora va a cambiar y a transformar la vida de muchas personas muchísimas gracias con el mayor de los gustos es una experiencia muy linda y lo que les transmito a todos es no le tengan temor a la muerte en otro plano que vamos a tener es un plano hermoso nosotros estamos acá de tránsito total muchísimas gracias Jaime a todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado quedan muchas enseñanzas quedan muchas reflexiones porque Jaime muy bien lo ha dicho la vida continúa ya viva su experiencia también es un llamado a elevar la conciencia no necesitamos experimentar y llegar a momentos en los cuales tengamos que vivir algo similar sino a través de estos testimonios a través de estas experiencias elevemos nuestra conciencia y vivamos completamente diferente entendiendo que todos tendremos que responder por los actos que cometemos en esta vida y el entender esto es un llamado para empezar a generar cambios a partir de este momento a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos como siempre les digo y les diré por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas bendiciones para todos y les diré y les diré